El Pepe tenía en la sangre la bronca del córralón y la escuela del arroyo Era su libro mejor, peleador de barrio pobre, sin boca de charlatán Aires puros de recuerda, como corazón de pan No se sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey Mamá de guapo, vos de gorrión, quiero cantarte mi evocación Evocación de una leyenda de polvo que no hablará Que no habla nunca si le preguntan, porque el silencio sabe jugar Jugador, jugador que echaba el resto, donde hubiera que largar Con pelota o sin pelota, terror del área penal José sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey Mamá de guapo, vos de gorrión, quiero cantarte mi evocación José sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey Mamá de guapo, vos de gorrión, quiero cantarte mi evocación José sacía, amigo fiel, cara de murga, nariz de rey Mamá de guapo, vos de gorrión, quiero cantarte mi evocación